Por el conjuntito, se viene Ruiz, Ruiz hasta la línea de fondo, lo marcaba el PIP Penal, quiero esa repe, penal, quiero esa repe Va a ser penal para la Madrid, el árbitro ya cobró señores Penal para el equipo de Rodrigo Viveo, va a pagar Gol de la Madrid pone el primero a los cuantos de penal, 19 minutos Se prepara el Chapa, lo mira fijamente a costa Va Pongo al arco Gol, 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 gol de la naranja y si, tiro libre de esa posición El naranja empata el partido de los pies, en los pies de los que saben El despeque queda corto, la pelota que la tiene López, insiste López, pasa uno, pasa dos Queda para Paz, Paz que define, gol de la Madrid, señores Sí, tiro de esquina para el naranja Se prepara Pombo para pegarle, para meter el centro El Chapa que le dice, espera, 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 espera Espera, espera, acá ahí voy Va Pombo Directamente el centro, cabezazo Gol 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 de la naranja y si, si va el segundo palo Pedrito Durante, como tantos, como ya lo tiene acostumbrado Pone el empate de cabeza Dos por dos en Devoto El lateral lo hace Irala, buscando la chapa a Duarte La aguanta el chapa, la habilita para Irala Va Irala con el centro, el centro Gol 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 del naranja, sí, te lo dije El naranja va a buscar el partido, gol de Román Gol de Román, excelente, centro de Irala por lo bajo Gol desde el banco del suplente, Meidy y Indamian Troncoso Se viene la Madrid, 3 por 2 gana el naranja señores Y hasta acá llegamos, ganó el naranja, ganó Verásate Ganó uno de los partidos de uno de los rivales más difíciles Sabíamos que nos encontrábamos con esos rivales difíciles Salos de la historia Saludos de Lula